La tercera y última charla del día de hoy, ya vamos a terminar el apartado de inclusión social, el monográfico que teníamos, que estamos dedicando la mañana del día de hoy y un poco con una propuesta de contrapunto. A lo largo de la mañana estamos viendo las tres visiones. Por un lado, la visión estadística que nos acaba de dar Luis Sanzo, un poco de los datos, de todos los instrumentos, el punto de vista de las políticas que se ha hecho en esta materia para ver esa reducción en cuanto a las tasas de pobreza, qué es lo hemos hecho para, o se ha hecho desde la Administración del Gobierno vasco. Y ahora, pues bueno, también queríamos tener presente el contrapunto, desde el punto de vista de una persona con gran experiencia en el mundo del trabajo social. Pues queríamos ver también, desde la otra parte de la barrera, cómo ve todo este crecimiento económico, toda esta mejora o no en la inclusión social. Ya veremos. Y para eso tenemos a un gran experto que, bueno, todos con los que hablaba yo de quién teníamos hoy aquí, pues bueno, han coincidido en que Pablo Angulo era una de las personas, una categoría en todo para lo que queríamos en este momento del curso. El contrapunto, bueno, la visión desde otro punto de vista. Y bueno, Pablo Angulo es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, la especialidad en Sociología Industrial por la Universidad de Deusto. Es diplomado de tercer ciclo en Economía del Trabajo por la Université Méndez de France de Grenoble. Bueno, pues tiene una gran experiencia en los ámbitos público y privado con y sin ánimo de lucro, habiendo realizado tareas de diseño y ejecución de proyectos de gestión de empresa y programas, investigación socioeconómica aplicada, formación y docencia y gobernanza local. Desde hace 14 años ejerce también como profesor en la Universidad de Deusto, en la Escuela Universitaria de Trabajo Social. Bueno, también hasta su incorporación a Inovasque, que es actualmente su actual responsabilidad, ha desarrollado su labor profesional durante cuatro años como consultor autónomo, asesor, formador y analista de cuestiones sociolaborales. Antes también fue director gerente de Aguinchari, Sociedad Cooperativa, secretario general técnico de Cáritas Euskadi, director de Desarrollo para el Empleo de las Administraciones Públicas, tercer sector y Economía Social en Bulch Land Consulting, SL, director del Gabinete Técnico en la Alcaldía del Ayuntamiento de Vitoria Gastei. Es técnico responsable de programas de empleo y formación en el Gobierno Vasco, investigador y ayudante en el CIPPT de Turín, de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, bueno, y etc. Bueno, pues tiene una gran experiencia como ponente en seminarios, congresos y es autor de numerosos artículos, capítulos de libros y es miembro de organizaciones no lucrativas vinculadas a temas sociolaborales y cívicos. Y sin más, pues bueno, tienes la palabra, Pablo. Bueno, buenos días. No voy a hacer ninguna alusión a la actual currículum porque teóricamente y en la práctica eso entra en un folio. Lo que pasa es que cuando uno manda al currículum piensa que no lo van a leer entero, que es para que la persona de dos pinceladas que legitimen el porqué puede tener una presencia determinada en un lugar determinado para hablar de un tema determinado, sin más. Pero bueno, dicho eso, pues gracias. Luego, también es verdad que probablemente la lectura del currículum sí indica algo y es que para hablar de lo que voy a hablar un cierto recorrido tengo y las atalayas en las que me ha tocado estar, pues me dan una perspectiva muy diferente de haber estado en lo público, en lo privado y en lo privado con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, etc., pues te hace ver las cosas, las mismas cosas, los mismos temas, a veces con perspectivas diferentes y eso siempre es bastante enriquecedor. Aún y todo, y además de saludaros y de agradecer a la organización, pues lo que ha dicho al principio, el que se hayan acordado o hayan pensado que yo podía hacer algún tipo de aportación, yo quiero deciros que no represento a nadie, que las opiniones que voy a vertir aquí hoy, aunque en el programa figuro con el nombre de mi actual empleador, que es Innovasque, la Agencia de Innovasque de Innovación, para nada mis opiniones representan el sentir de Innovasque ni anteriores. Yo cuando me invitaron ya expliqué que, bueno, pues podía haber puesto profesor de deusto, pero parecía que había una inflacción ya en este curso de profesor de deusto y que no merecía la pena, pero bueno. O sea, que en este sentido también quiero avisar que voy a hablar en nombre propio. Respecto al asunto que se me encargaba dentro del curso, bueno, primero el curso Crecimiento Económico, Mejora de las Condiciones de Vida y de la Inclusión Social. Yo creo que ahora mismo en el contexto actual, en la coyuntura actual, es una respuesta hasta cierto punto obvia, ¿no? El crecimiento económico, como casi siempre, yo creo que nunca pasa lo contrario, está contribuyendo, ha contribuido y considero también que está contribuyendo en parte ligando con el debate de la anterior ponencia, que está contribuyendo a la mejora clarísima de las condiciones de vida y también de la inclusión social. Otra cosa es que hagamos un planteamiento más filosófico de qué es en el que podíamos entrar, de qué es la inclusión social y, en concreto, del análisis este que se ha hecho de la situación de la inclusión social desde el punto de vista un poco de lo que es la actuación del trabajo social, que es lo que yo voy a intentar plantear hoy en esta ponencia. En el análisis de la situación de la inclusión social, yo creo que hay una cuestión muy importante que tiene que ver con lo anterior, con el tema de los indicadores, y es algo que no hace mucho, cuando salió la estadística publicada por el departamento, fue la respuesta que algunas entidades del tercer sector, algunas mayoritarias, le dieron a esas cifras diciendo que ellos utilizaban otros factores para medir la pobreza y medir, entre comillas, la pobreza. Yo creo que eso es importante de cara a entender cómo se percibe desde el punto de vista del trabajo social en el tercer sector y también en el ámbito de lo público, en los demás servicios sociales de base, esta realidad. Entonces, más allá de lo que son las definiciones que son clarísimas y son aceptadas por la comunidad científica, a mí sí que me gustaría pararme en un primer momento, a modo introductorio, en las cinco razones, porque de alguna manera también están sobrevolando todo lo que parte de lo que es el análisis que podamos hacer del futuro del trabajo social puede tener que ver. La primera, se hablaba de carencia material, a esta salvo respuesta. En segundo lugar, desde esta organización se hablaba del tema de la enfermedad en sentido amplio, de la falta de salud. En tercer lugar, se hablaba de aislamiento, motivado por diferentes circunstancias, que tiene también mucho que ver con las posibles percepciones que cada persona tenga cuando se le plantean los asuntos. En cuarto lugar, se hablaba de dependencia y se hablaba de dependencia precisamente no del fenómeno ligado a que todos conocemos, a la ley de autonomía personal y el tema de mayores, sino sobre todo vinculado al tema de la dependencia por razones de enfermedad mental o por razones de toxicomanías, drogodependencia, etcétera. Y luego se hablaba de una quinta razón, de un factor que tiene que ver con el sinsentido existencial, la falta de razones para vivir, etcétera. Lo digo simplemente como ejemplo porque me parece muy ilustrativo de cómo en el trabajo social cotidiano, a pie de calle, cuando esa organización se plantea estas cosas, lo dice porque está tomando el pulso a una realidad concreta, más allá de lo que pueden ser las políticas públicas, las políticas sectoriales que existan al respecto y porque también cuando se está con los servicios sociales de base en algunos foros determinados y más allá del discurso oficial, también están planteando ese tipo de cuestiones de una manera bastante evidente. Luego, respecto al tema de los grupos o colectivos de personas que normalmente están teniendo un acercamiento mayor al servicio desde el punto de vista del trabajo social estricto, no cabe duda, y aquí hay que estar actualmente de acuerdo con la última de las diapositivas que plantaba el anterior ponente, respecto al tema de la inmigración, el tema que se ha planteado clarísimamente. Había una pregunta respecto a las personas jubiladas, estaba ahí, estaba el fenómeno demográfico y estaba ocupación, envejecimiento, pensiones, o sea que están incluidas. Pero luego, por ejemplo, hay unas categorías ahí que son importantes desde mi punto de vista, que tienen que ver con esas razones que estaban comentando desde estas organizaciones. He dicho la organización en singular, pero son bastante las organizaciones que están pensando lo mismo y que tienen que ver con dos categorías que no se terminan de definir. ¿Qué es lo de las familias desestructuradas, por un lado, y qué es eso de una familia desestructurada? Si tiene que ver con lo que se decía en la anterior transparencia, en el primer epígrafe, con el problema de los ingresos, ciertas unidades de convivencia. ¿A qué se refiere todo eso? El sentido que tiene. Si ahí están entrando en juego también todos los temas de feminización de la pobreza, de las familias monoparentales, sobre todo, en las que las mujeres y las mujeres menores de 45 años son las que están teniendo un poco la carga de sus estudiantes de convivencia. Y luego todo el mundo, que es el que hacía referencia antes cuando hablaba de salud, etcétera, que es el de la enfermedad mental. Incluso incluyendo la enfermedad mental muchos temas de discapacidades psíquicas y que están llegando también desde ese punto de vista con bastante asividad a los servicios sociales. Yo, cuando plantaba el resumen de la ponencia, lo plantaba en tres partes. La primera, tener más o menos claro qué se entiende por inclusión social y hacer un balance de los resultados obtenidos. Yo, por supuesto, no voy a dar con la definición última ni definitiva de la inclusión social, pero sí puede servirnos de aproximación a través de la experiencia. Una segunda parte, que hablaba de perspectivas para promover la inclusión social desde el ámbito político-administrativo y me preguntaba con qué instrumentos y modos de decisión. Esto tiene mucho que ver con el nuevo discurso de la gobernanza, también en este caso, cuando estamos hablando de qué hacer desde el punto de vista del análisis de la situación de la inclusión social y las perspectivas de futuro del trabajo social. Hoy en día, yo creo que nadie pone en tela de juicio que el trabajo social es una función importante en nuestra sociedad, que aquí tenemos una suerte enorme en Euskadi por el desarrollo que está teniendo todo lo que tiene que ver con las políticas sociales. Incluso el debate ultimísimo que estamos viviendo respecto, no que hemos vivido, sino que incluso estamos viviendo respecto a la ley de servicios sociales es otro ejemplo de ello, que yo de alguna manera también sobrevolaré desde ese punto de vista. Cuando hablamos de este segundo apartado de la gobernanza, los instrumentos y los modos de decisión, yo planteaba cuatro argumentos que me parecen claves. El primero, los objetivos de la reducción de la exclusión social y la importancia que tienen a nivel político-económico. Y en esto es probablemente lo que el Departamento de Justicia en prioridad social está más empeñado desde ese punto de vista, por lo que es el plan de lucha contra la exclusión, el plan vasco-inserción, lo que el nuevo plan incluso está planteando como novedades. Y desde el punto de vista del discurso de también pensar en la importancia político-económica que ello tiene, tiene mucho que ver con algunas de las cuestiones que han salido antes de la coyuntura que se nos avecina, una coyuntura relativamente difícil desde el punto de vista del mercado de trabajo, pero que tampoco tiene por qué significar una coyuntura difícil en una correlación exacta de mercado de trabajo hacia lo que tiene que ver los temas de exclusión e inserción. Yo creo que incluso, dependiendo de cómo se desarrolle la ley de servicios sociales y lo que contribuya, y cómo se desarrollan algunas de las políticas sectoriales planteadas por el Departamento de Justicia y Empresión Social, e incluso pensando en una coyuntura política nueva que de una vez por todas no trocee las políticas públicas y la gobernanza a nivel de gobierno, sino todo lo contrario, que tienda a juntarlas y a tener un efecto multiplicador mayor, hasta puede que la coyuntura ligada a la lucha contra la exclusión sea mejor. Desde el punto de vista global y sobre todo desde el punto de vista del análisis que desde el trabajo social se puede hacer. Yo creo que ese es un tema muy importante. Otro argumento es el tema de la cuestión del derecho al ingreso mínimo. Cuando hablo del derecho al ingreso mínimo es por no volver otra vez a lo de siempre y hablar de la renta básica. Más allá de que el debate permanece, ha cambiado mucho las circunstancias y el contexto, pero la renta básica es una cosa y lo que tenemos en Euskadi es otra. Es un ingreso mínimo muy bueno. Probablemente el mejor que pueda existir, de momento, en el panorama de las comunidades que son de similidad característica a la nuestra, pero sigue siendo un ingreso mínimo, el de la renta básica así llamada, junto con otros ingresos mínimos, incluido el último que se nos ha apuntado, que es el complemento de vivienda. El tema del método de coordinación entre la protección social y la inclusión social. Una cosa es que estamos hablando de protección social en clave de lo que tiene que ver con las pensiones, con lo que tiene que ver con la igualdad de género, con el envejecimiento, con el tema de inmigración. Y otra cosa es cuando hablamos de inclusión social versus exclusión, con todo lo que estábamos comentando antes respecto a los grupos. Y todo lo que tiene que ver con el método de coordinación entre ambos, no voy a decir sistemas, pero sí contextos, es fundamental. Y a esto me refería también cuando decía hace un momento lo de la coyuntura política y lo que puede suponer también como deseo, ojo, como deseo, como prospección basada en hechos ni en datos, de que al final este método de coordinación no tenga que existir porque está todo en el mismo lugar donde se tiene que plantear tanto lo que tiene que ver con la lucha contra la exclusión y lo que tiene que ver con la protección social en sentido amplio. Incluso teniendo en cuenta dentro de nuestro particular modo de gobernanza el papel que puedan tener las diputaciones al respecto y los ayuntamientos en el nuevo contexto que también se plantea de la ley municipal, de sus competencias, financiación, etc. Otro cuarto gran argumento que tenía que ver con el asunto de los instrumentos y los números de decisión serían las modalidades de intervención y decisión sobre la inclusión social. Y luego iré explicando un poco esto, pero en principio, cuando hablaba de las modalidades de intervención y de decisión sobre la inclusión social, me estaba referiendo una vez más, porque creo que es un debate inacabado, al papel que, por ejemplo, tiene el tercer sector en este tipo de circunstancias, cuando estamos hablando desde las perspectivas de futuros del trabajo social, porque el trabajo social no lo hacen solo ni únicamente las administraciones públicas, y menos en este país, por tradición, por historia. Y luego también en cómo, además del tercer sector, hay un sector emergente de empresas que no son propiamente tercer sector, que están trabajando en el ámbito de la inclusión, de la exclusión, incluso de la protección social, y que cada vez más, desde el punto de vista también del título general de las condiciones de vida, tienen más que decir. Esas modalidades de intervención y decisión, yo particularmente creo que ahora mismo es un asunto que está en el aire respecto a lo que pueda ser el horizonte del trabajo social y de qué hacer y cómo proceder. Y por último, un tercer gran grupo de cuestiones que planteaba era el tema de retos para el trabajo social, riesgos y oportunidades. Y esto, además de ser un, pues una pos, lo de riesgos y oportunidades, es porque creo que cualquiera de las cuestiones que podamos plantear, yo en concreto voy a plantear otras cuatro como ideas fuerza, pueden ser un riesgo o una oportunidad desde ese punto de vista. Y teniendo en cuenta el contexto que estoy comentando. En el primer caso sería el debate que existe sobre la actividad y la calidad del empleo. Yo creo que este es un debate abierto, que no nos corresponde trabajar hoy, pero que de alguna manera también está presente en todo lo que estamos comentando, por lo menos lo que yo he oído en la anterior ponencia. Pues nadie, obviamente, esperaba el crecimiento de la ocupación que hemos tenido, pero es el debate de la calidad de ese empleo y si incluso ese empleo ha tenido también un resultado concreto, lo que tiene que ver con una de las variables clave, o así lo estamos interpretando desde el trabajo social, o lo han interpretado desde el trabajo social, que es la inserción laboral en la inclusión social. De hecho, cuando estamos analizando de una manera científica, pero cuasi científica, un montón de contenidos de convenios de inserción, estamos viendo que se está fiando gran parte del éxito del convenio de inserción a la inserción laboral. Y al final el tema de la calidad del empleo tiene mucho que ver con esa realidad y mucho que ver también con otros temas que están en la cabeza tanto de los personales del trabajo social y en su ánimo como de las personas involucradas y afectadas. Otro segundo argumento de este gran grupo, del tercero, sería qué dirección se debe tomar si debemos ir hacia una mayor implicación de los agentes desde una dimensión comunitaria, territorial, cosa que yo creo que no existe, por mucho que a veces siempre pensemos que teóricamente el desarrollo comunitario es intervención comunitaria de una base territorial importante a nivel de ayuntamiento, etcétera. O si por otro lado también tenemos que plantearnos una mayor implicación de los agentes en lo que son los itinerarios de inserción. Y en el trabajo social cada día están echando mucho más en falta todo lo que tiene que ver, por un lado, con la teoría del itinerario de inserción, pero con la práctica del itinerario de inserción y con la autonomía de hacer trabajo social, intervención social, el itinerario de inserción. Y este también creo que es un asunto importantísimo que, más allá de muchas políticas que puedan ahora mismo estar desarrollándose, sigue siendo un tema que puede ser un riesgo importante el cómo se plantea o una oportunidad para dar definitivamente un empujón enorme a todo lo que tiene que ver con la intervención desde el trabajo social. Una tercera gran idea al respecto sería también los obstáculos que deben ser superados en la nueva dinámica de las políticas de inclusión social. Aquí intentaré aportar una serie de obstáculos que, de alguna manera, están suponiendo hoy probablemente no un freno, porque las dinámicas públicas desde el punto de vista de los recursos públicos puestos encima de la mesa, etc., son muy potentes y es difícil no tener una consideración importante hacia ellas, pero sí que pueden estar despistando, distrayendo lo que puede ser la actividad desde ese punto de vista. El cuarto gran argumento serían las posibilidades que deben concretarse en el contexto general desde el punto de vista de la comunidad autónoma. Hay un tema de actualidad, supongo que lo habrá comentado el propio consejero en su intervención de primera hora de la mañana, pero es que, claro, venimos a hablar de las mejores de las condiciones de vida y de la inclusión social, pues con un encartado que ayer mismo salía en la prensa sobre la ultimísima aprobación de la ley de complemento de pensiones. Pero esto es un hecho objetivo impepinable y que está afectando más a un grupo de población, tal y como reconocía la importancia del propio consejero, de una deuda histórica, etc. Pero aquí estamos hablando de un hecho muy concreto, con los que probablemente el trabajo social que se plantea con estas personas, muchas de ellas pensionistas, que están cobrando este tipo de pensiones y ahora probablemente también se notará en el tipo de intervención que se hace con ella, tiene que ver con esta realidad. Tiene que ver con las posibilidades de que en el contexto de la comunidad autónoma, cuando se está hablando de las condiciones, de la mejora de las condiciones de vida vinculadas al crecimiento económico, esto es un caso clarísimo. Yo no digo que ahora mismo en el Gobierno, en las diputaciones, sobre todo en el Gobierno, obviamente, por esta medida, se vayan a quedar la caja con telarañas, como decía hace poco un político, porque el superávit se va a consumir en esto. Esto era algo previsto, era algo de justicia y ahí está. Pero tiene que ver con ese contexto de crecimiento económico, de la mejora de las condiciones de vida de un grupo de personas muy importante, pero también porque estas son las que muchas veces se acercan con los cinco factores que he comentado al principio de esta entidad, se acercan a los servicios sociales y al trabajo social, al público, al servicio social de base, de una manera determinada y también al privado, y sobre todo al privado sin ánimo de lucro. Bueno, este es un poco el planteamiento general. Cuando hablamos del tema de inclusión social, yo, como creo que de forma muy resumida se lo plantea el conjunto de actores que más o menos conozco bien desde el punto de vista que nos ocupa hoy en la ponencia. En el primer caso, respecto a tres características. Primero, el si estamos o no estamos ante una asistencialización creciente. Porque aquí se puede dar la paradoja que tengamos un montón de políticas públicas bien articuladas, bien armadas, bien dotadas, pero estemos ante esa asistencialización creciente, con lo cual difícilmente, difícilmente vamos a estar en clave de inclusión social. Estamos manteniendo un gran asunto que tiene que ver con la atención a las personas en situación de exclusión, pero eso, el atender a esas personas y atenderlas con mucha dignidad no significa que estemos trabajando en la inclusión social. Y aquí tiene que ver lo que he comentado antes de los itinerarios. El segundo asunto es el tema del crecimiento económico que hemos tenido y la mejora de las condiciones de vida general y el que este crecimiento económico sea un criterio supremo desde el punto de vista de justicia social. Es decir, al final, todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico se traslada a niveles de renta, de PIB por habitante, pero también se está notando en cómo ciertos grupos de población no han disfrutado, no se han beneficiado de este crecimiento económico y tampoco las políticas fiscales ad hoc que se han preparado para intervenir en clave de una mejora de la inclusión social y del disfrute de ese crecimiento económico de ciertos colectivos en situación de exclusión o de riesgo de exclusión, tampoco han tenido acceso a ellos. Y una tercera dimensión que puede darnos idea del tema del inclusión social cuando hablamos de esto es de hasta qué punto la política social o mejor las políticas sociales, en plural, pueden seguir estando subordinadas en diferente medida a todo lo que tiene que ver con el planteamiento económico de la tríada liberalización, competitividad y ajuste. Eso lo vamos a notar ahora mismo, lo vamos a notar por el propio desarrollo del discurso de modelo de sociedad y de cómo estamos planteando y para qué sirve o no sirve en clave de inclusión el que tengamos una serie de personas en riesgo de exclusión a las que hay que atender, con las que hay que intervenir, pero que en ese contexto precisamente de ligar las políticas sociales, cuando damos el salto ulterior al mercado ordinario de trabajo, etc., nos encontramos con esos conceptos que nada facilitan toda esta realidad. Hace poco tuvimos un pequeño seminario en el que pretendimos hablar precisamente, aunque ya se ha hecho por parte de algunas organizaciones, en todo lo que tiene que ver con la situación actual de la enfermedad mental y la inserción de las personas enfermas mentales con diferentes circunstancias, en concreto la inserción laboral. Y una vez más nos topamos con una realidad muy concreta que ya está muy trabajada desde el punto de vista del empleo protegido, del AVE, etc., que ya ha intervenido con enfermos mentales y como es un caso clarísimo desde ese punto de vista en cuanto a las empresas, a las potenciales empleadoras, apelamos al discurso de RSE, de responsabilidad social empresarial, sobre todo para que entiendan esta situación, la entienden perfectamente, pero al final no lo dicen explícitamente, pero se está planteando esta realidad, solo en la inserción laboral. Los contenidos un poco del que hacer de muchas de las entidades empleadoras, que tiene que ver con esa necesaria competitividad, con ese presumible ajuste que tienen que plantearse a corto plazo, porque viven un poco de ese tipo de cuestiones, está dificultando enormemente cualquier planteamiento de inserción laboral y, por lo tanto, de inclusión social. Cuando, además de eso, de estas tres cuestiones, planteamos el tema de la inclusión social en base a la presencia o ausencia de una serie de valores culturales y pautas de comportamiento a nivel social que puedan favorecer, por un lado, la solidaridad con las personas excluidas. Hace poco teníamos un debate en un grupo de esos cívicos en los que estamos, algunos, gratis et amore, pensando y discurriendo sobre lo que es este nuevo concurso que ha convocado el grupo Correo con la viceconsejería y tal, sobre alma solidaria y la labor que pueda tener todo ese asunto, en qué medida, precisamente, contribuye o no contribuye a hacer visible y, sobre todo, a hacer real la solidaridad con las personas excluidas. Y cuando, precisamente, salía este tema, pues la opinión de la mayor parte de la gente que estaba allí, que tiene una larguísima experiencia en esto, pues era más bien contraria desde el punto de vista de que sí es verdad que hay una importante función desde el punto de vista de los medios, pero que, por otro lado, no termina de compensar todo lo que tiene que ver con la insolidaridad que es sentida, que es percibida por las personas en situación de exclusión cuando van a los servicios y también de los profesionales y los profesionales que normalmente se ocupan de atender esas realidades. Otro tema importante respecto a la inclusión social, desde ese punto de vista de la presencia de valores culturales, es entender la inclusión social, precisamente, como productora de autonomía. Y eso tiene que ver con lo que he dicho antes de la asistencialización creciente. Hoy en día, también, no sé hasta qué punto podemos pensar que tenemos trabajos en Euskadi y que estén reflejando esta realidad, pero sí que se percibe, desde el punto de vista de la intervención en el trabajo social y de lo que las profesionales y los profesionales están planteando, que la inclusión social, ahora mismo, que pueda llamarse como tal, es productora de autonomía, pero de una autonomía relativa. En el sentido de que hay algunos asuntos, que también se han planteado en la ponencia anterior, y un caso clarísimo es el tema de la vivienda, que hacen que, precisamente, esa autonomía sea relativa y bastante relativa, desde el punto de vista de lo que es la inclusión social con otras realidades. Otro tercer asunto relacionado con la presencia de valores culturales sería el tema de la movilización en clave de desarrollo local. Muchas de las entidades y personas que están trabajando en intervención social, que están intentando hacer trabajo social, se preguntan muy a menudo sobre todo lo que tiene que ver, y está todo bastante relacionado, es muy transversal, como lo decía antes, de la solidaridad y el tema también de la autonomía, con la desmovilización que existe a nivel del territorio cuando se está planteando ese tipo de realidades. Entonces, es verdad, el crecimiento económico mejora las condiciones de vida generales, pero probablemente también la lectura que se está haciendo es que la mejor de esas condiciones de vida está suponiendo una desmovilización importante, sobre todo a nivel del territorio. Cuando hablo del territorio hablo de la pretendida y presumible buena estrategia del desarrollo comunitario. Para que haya desarrollo comunitario, para que haya un desarrollo territorial sano, sentido, en el que se ejerce la solidaridad con esas personas concretas, eso que se dice, con rostro, que están asistiendo a los servicios sociales, etc., sí se está notando desde ese punto de vista un problema de desmovilización. Y, por otro lado, yo creo que estaría la cuestión, si cabe, más trascendental, pero mucho más difícil de plantear, y menos en un contexto de mejora de las condiciones de vida por el crecimiento económico que hemos tenido, porque parece que esto siempre es el momento de las crisis, cuando hay que plantearlo, no sé si en esta crisis, más allá de si lo va a ser o lo está siendo, donde se va a plantear esto lo que tiene que ver con la ciudadanía y su incondicionalidad. Y lo que decía antes, muy ligeramente relacionado con todo lo que supuso el discurso, el planteamiento de la renta básica. Todo el discurso de ciudadanía y la incondicionalidad y el ingreso mínimo real, que puede suponer un momento determinado la renta básica, el dilucidarlo de una vez por todas, porque eso al final está siempre muy latente en todo lo que tiene que ver con los procesos de inclusión social. Y más concretamente en esta parte de lo que tiene que ver con la inclusión social, yo por trayectoria y tal, pues me gustaría hacer también algunas referencias a lo que decía antes, de que al final la mayor parte del contenido de los convenios de inserción con los que intervienen las profesionales y los profesionales, tienen que ver con la inserción laboral. Primero, aquí voy a apuntar cinco cuestiones. La primera, la base económico-empresarial que tenemos. Y la base económico-empresarial que tenemos, a la que también se hacía ahora mismo, como en la anterior ponencia, al final las preguntas referencia, es a base industrial del sector secundario. Lo que está claro es que, aunque pareciera que debiera favorecer la inserción laboral de muchas de estas personas de baja cualificación, porque al final es mano de obra intensiva y poca cualificación, precisamente está claro para muchos de los que se están aquí que son justo las actividades que se están externalizando y que por el fenómeno de la globalización o mundialización son las que se están subcontratando en el exterior. Con lo cual, hay una dificultad evidente, por mucho que a veces insistamos en demasía, en todos los temas relacionados con cualificación, con esta realidad de la inserción laboral. Y, sin embargo, no se insiste en una realidad muy importante que tiene que ver con una de las cuestiones que no he nombrado al principio, he nombrado ingresos mínimos y he nombrado salud. Pero hay otra cuestión que es lo que vulgarmente, y digo vulgarmente a propósito, se llama la educación, pero que no es la educación estricta. No estamos hablando de la EPA, no estamos hablando de estas cosas, sino lo que yo, en función de lo que he visto y de los análisis que me he podido permitir hacer con otras comunidades, sobre todo en el entorno de Canadá y los países nórdicos, tiene que ver con esa palabrota que se llama literacia, que es la capacidad de comprender la información por el conjunto de la población y, sobre todo, por el tipo de población de grupos de personas que vienen a los servicios. O sea, el problema de esa gente, al final, es un asunto de ingresos mínimos, que tiene mucho que ver con otras realidades, vivienda, calidad de vida, percepción, etcétera, que tiene que ver con la salud, en sentido tan muy amplio, y que, en tercer lugar, tiene que ver con esa literacia y el nivel de literacia que se tiene en cuanto a la capacidad de comprender una determinada información textual, etcétera. Es gente que, precisamente, si se encuentra mal y si se encuentra con dificultades, por mucho que el contexto económico sea favorable, incluso desde el punto de vista del empleo, es porque no comprende, incluso se dirige a las acciones de formación para el empleo, sean ocupacionales de las de antes o formación continua, pero formación para el empleo, y no termina de asimilar, desde ese punto de vista, todo lo que tiene que ver con cualificación y competencias. Y ante eso, ahora mismo, todavía estamos en una situación de impas, seguimos produciendo, en una coyuntura económica buena, menos dineros para la formación, para el empleo, en principio, respecto a lo que había sido la adecuación de recursos, pero seguimos insistiendo en ello cuando está este primer problema por delante. Luego, una segunda cuestión que quería plantear respecto a la inserción laboral y que tiene que ver con todos los temas que nos guste o no nos guste, la base económico-industrial que tenemos, pues bueno, la globalización está suponiendo lo que se suponiendo y es la cada vez más importante presencia cuando hacemos prospección de empleo de lo que supone el cambio tecnológico y de las dificultades también que tienen muchas de las personas con las que intervenimos en claves de inserción laboral para una mayor autonomía e inclusión social general con los asuntos de lo que tiene que ver con la alfabetización tecnológica, un mínimo manejo o un mínimo trabajo amigable, como queramos llamar, con las TIC en general. Otro asunto importante es lo que antes comentaba de una manera más general, pero que ahora lo voy a plantear de una manera más concreta, que es lo que se da en llamar el triángulo mortal para la estabilidad y la progresiva mejora de las condiciones laborales, que afecta al común de la población, pero que sobre todo afecta muchas veces a las personas que están en este tipo de procesos y vinculadas a la inclusión social. Y esto se nota mucho en el trabajo de los centros especiales de empleo, en todo lo que es el empleo protegido del AVE y que luego pase que precisamente en función de ese triángulo mortal para la estabilidad y la progresiva mejora de las condiciones de trabajo, se nos plantee que por mor de la flexibilidad, por mor de la desregulación y de la externalización, pasen cosas como las que hace poco también con el motivo de un evento que hubo aquí de Workability, de empleo protegido, en ese mismo momento se estaba produciendo entre Osaquidecha, que acababa de sacar fuera del concurso, a Gureac de una serie de prestaciones de servicios. Yo creo que ese tipo de cuestiones nos tienen que hacer plantearnos muy claramente porque son realidades concretas. Osaquidecha, empresa pública que tiene que ser muy buena, perceptora de una serie de realidades y que tiene una gran capacidad relacionada con cláusulas sociales, con un montón de elementos muy sofisticados que estamos poniendo al servicio de la inserción laboral y, por lo tanto, la inclusión social y luego una entidad que ha demostrado su saber hacer, su competencia, etcétera, como Gureac, que está planteando una realidad y que por razones que evidentemente se conocen pero que se dicen desconocer, se plantea lo que se plantea. Y claro, las razones son estas, las razones que se están planteando es ese triángulo mortal de flexibilidad, desregulación y externalización de actividades. Y esto también pasa curiosamente, paradójicamente, pero de una manera muy importante en la propia prestación de lo que es el trabajo social y la intervención social. Cuando muchos ayuntamientos estamos acostumbrados a verlo en los diferentes concursos que existen están también planteando realidades con este tipo de contenidos que dificultan una intervención social seria en esos itineros de inserción. Yo creo que eso es lo que nos debe hacer plantear desde el punto de vista del INCUSO. El cuarto y penúltimo asunto que quería plantear aquí son los problemas técnicos ligados un poco a lo que significa la creación de empleo. Y yo siempre esto lo suelo ilustrar con una pregunta que es la siguiente. ¿Hasta dónde llega la generosidad de quienes crean empleo de las entidades empleadoras y hasta dónde llega la capacidad de crear empleo de las personas generosas? Y esto significa que normalmente las entidades empleadoras que se están preocupando de trabajar a fondo la inserción laboral y por lo tanto insisto la inclusión social pero la inserción laboral como una parte muy importante se enfrentan a la realidad de que porque existan estos mecanismos muy sofisticados y necesarios por otro lado que comentaba de las cláusulas de las empresas de inserción el desarrollo que ya están teniendo el propio departamento conoce muy bien estos datos yo a esas les llamo las personas o las entidades generosas hasta dónde llega su capacidad de generar un empleo de determinadas características aunque sea de baja calidad y vuelvo a lo anterior para estas personas y también hasta dónde llega precisamente la generosidad de quienes crean empleo cuando se está planteando el otro debate que vinculaba al triángulo mortal de estanalizar de regularizar etcétera y ya el último asunto que quería plantearos desde el punto de vista de la inserción laboral tiene que ver con lo que es un discurso que está bastante de moda y sobre todo aquí en Quipuzcoa que se da en llamar la inteligencia emocional y que tiene que ver o yo lo planteo como un ejemplo de las nuevas competencias que se están planteando se nos está planteando que la población activa ocupada sobre todo cuando es un problema de cualificación se utilizan historias relacionadas con la inteligencia emocional que eso es más importante con una exigencia de cualificaciones y claro justo es el asunto en el que más desprovistos pueden estar dentro de la mejora de las condiciones de vida apuntaladas por el crecimiento económico las personas con las que normalmente hacemos una intervención en clave de trabajo social y si pegamos un repaso a los grupos de personas a los que se hacía referencia en el anterior por el porte del anterior ponente pues justo cuando hablamos de las familias monomarentales o cuando hablamos de las personas que no conocen los sistemas de prestaciones sociales es que no es que no conocen los sistemas de prestaciones sociales es que a veces no conocen ni los canales de empleo y hay que reconocer incluso ahí si hablo desde una experiencia profesional reciente que todavía responsables importantes del país y personas que tienen un conocimiento muy certero de la realidad que nos ocupa se plantean de que incluso el sistema de orientación para el empleo que tenemos en este país no es suficientemente bueno y que incluso una coyuntura favorable no estaba dando los resultados esperados y que es necesario insistir en todo un servicio de orientación para el empleo en general y en particular para los grupos de personas con los que precisamente se está haciendo intervención social eso nos tiene que hacer reflexionar porque es muy indicador de una realidad bastante flagrante respecto a la segunda parte que comentaba antes yo la he de llamar un poco cuando decía lo del segundo capítulo como la he de llamar pero normalmente está mucho más referida a lo que en algunos casos se habla de una arquitectura social diferente hay una serie de lecciones que poco a poco se han ido aprendiendo en nuestro entorno en España en general ahora mismo con un gobierno de izquierdas con todo el tema del desarrollo de las políticas sociales pero también en Euskadi por la propia tradición que tenemos de solidaridad y cohesión social y de una serie de políticas importantes estas lecciones que se han planteado tienen que ver precisamente con el tema de la empleabilidad con el tema de los mercados con el tema del empleo en general pero sobre todo también tiene que ver con que hay un tema ligado a las condiciones de vida y es que las familias y lo comunitario lo que comentaba antes están bastante estresados desde el punto de vista de la atención a lo que tiene que ver con el trabajo social y las consecuencias son muy importantes porque el que las familias y todo el ámbito de lo comunitario tengan ese nivel de preocupación dificulta bastante el cómo se actúa en general en estos ámbitos ¿cuáles son al final las tres lecciones que se pueden desprender y que aseguran un desarrollo social diferente? Primero el cómo nuestro desarrollo económico si entendemos como desarrollo económico también el crecimiento económico que habría mucho que debatir al respecto en cuanto a los datos que tenemos puede hacer depender de una manera clara el desarrollo social que tengamos hoy en día en Euskadi probablemente por lo que se decía de que la coyuntura puede ser menos difícil que en el resto de España y en el resto de Europa que el colchón puede ser mucho más importante respecto a mantener un determinado tipo de políticas pues puede tener unas características especiales que ahora voy a intentar repasar por otro lado la segunda elección sería precisamente la que estaba comentando de la relación de que un empleo concreto no es suficiente para asegurar una seguridad de rentas y en ese sentido el planteamiento que se tiene que hacer ahora de forma diferente de todo lo que tiene con ingresos mínimos y el tercero precisamente lo que sería la necesidad de asumir todo lo que tiene que ver con los ingresos mínimos y la renta de seguridad en el primer caso en lo que tiene que ver con el desarrollo económico nos estamos encontrando además de las transformaciones demográficas a las que se han hecho alusión con un tema que no está siendo trasladado a lo que tiene que ver con la intervención social y es también las consecuencias que tienen esas transformaciones demográficas en clave de transformaciones familiares hay una definición muy clara que supongo que la mayor parte de la gente de la sala conoce las unidades de convivencia pero hasta que punto esa nueva realidad de las unidades de convivencia también estudiada está soportando mejor o peor todo lo que tiene que ver con los procesos de inserción que están lanzándose desde las entidades que intervienen en el trabajo social este es un tema desde ese punto de vista bastante clave luego además de eso hay otro tema que tiene bastante trascendencia y es hasta que punto en la economía de servicios en la que nos movemos tiene una gran trascendencia la flexibilidad la adaptabilidad y que esa flexibilidad de adaptación de la población activa ocupada también está dificultando bastante el que se puedan plantear procesos de inclusión social relativamente normales suele ocurrir que en muchos casos cuando le estamos planteando precisamente a las personas inmigrantes o a las mujeres con niños o niñas a su cargo estamos planteando realidades de itinerarios de inserción social no deja de entenderse como un tópico pero es una realidad muy clara el que tienen dificultades enormes para precisamente estar en condiciones de ser consecuentes con la flexibilidad que se está planteando en el mercado de trabajo la adaptabilidad etcétera y también hay otro tema muy importante que cada vez es más manifiesto de hasta qué punto en los temas de inclusión social y cuando hacíamos referencia a la cuestión de la exclusión y la importancia político-económica tiene que ver con con que esas transformaciones familiares tienen una base de transformación de valores y esta base de transformación de valores a las que he hecho referencia antes con las pautas culturales etcétera pueden estar suponiendo que no estemos en condiciones de desarrollar como quisiéramos pues un un nivel de de calidad apropiado para todo lo que tiene que ver con los procesos de inclusión social para acabar un poco con esta parte de de las perspectivas estaría todo lo que tiene que ver con el método de coordinación entre la protección social y la inclusión social aquí antes estábamos comentando que todo lo que tiene que por ejemplo que ver con los servicios de salud ahí hay un ámbito en el que se quiso trabajar en un momento determinado de una forma muy importante pero que ahora pues parece que no está tan en la agenda de los poderes públicos que era el tema del ámbito sociosanitario se vinculó mucho este ámbito sociosanitario a la realidad lo pongo como ejemplo de lo que tiene que ver de vincular los sistemas de protección social con el asunto de la lucha contra la exclusión y la inclusión social este sistema sociosanitario se fió mucho a todo lo que tenía que ver con el fenómeno de la dependencia pero a priori parece ser que no ha tenido los efectos deseados a la hora de entender la relación antes ponía el ejemplo de salud mental pero de otros ámbitos de gente que tiene problemas de muy diverso tipo y que no encuentran los ámbitos adecuados en el ámbito de lo público valga la redundancia para el desarrollo de esos procesos de inserción normalmente tienen que recurrir al ámbito privado sin ánimo de lucro y hay una dificultad clarísima de todo lo que tiene que ver con la derivación a qué tipo de servicios y a tener una visión bastante centrada y bastante unívoca de lo que se debe hacer con la clave del itinerario de inserción con este tipo de personas además de los servicios de salud hay otro asunto importante y es que asumir el coste que tiene desde el punto de vista de inclusión social a nivel social pero también a nivel más de las unidades de convivencia de las familias etcétera primero hay lo que se comentaba antes de los problemas que puedan existir en el sentido de la dificultad de la conciliación de poder atender a esas realidades desde el punto de vista de las personas y todo lo que tiene que ver con la inserción laboral que por otro lado hay una responsabilidad que parece que es únicamente de las personas excluidas respecto a su inclusión social y lo que tiene que ver con la falta de solidaridad etcétera y que por otro lado también estaría el tema que comentaba más allá de la situación de las personas del asunto de la gobernanza aquí en el asunto de la gobernanza me quiero detener de una manera especial como lo he hecho antes porque me parece que es un tema clave y es un tema clave por tres cuestiones primero porque probablemente ahora mismo los equilibrios institucionales siendo aparentemente estables están planteando algunos problemas desde el punto de vista de la inclusión yo no creo que está muy claro el principio de subsidiariedad a nivel de las administraciones competentes en materia de intervención para la inclusión social y desde el punto de vista del trabajo social yo creo que ese tema no está nada claro la subsidiariedad que tampoco está claro los niveles esenciales de protección que más allá de las políticas que tenemos de ingresos mínimos bien sea la llamada renta básica el cumplimiento de vivienda las AES u otras de otro tipo el debate mismo que hoy estaba recogido en prensa de cómo se va a tratar fiscalmente las prisiones del sovi en Guipúzcoa que se produjo ayer yo creo que es también un asunto que tiene que ver con esto de cómo se puedan plantear el equilibrio institucional de la subsidiariedad desde el punto de vista de la sociedad de los niveles esenciales de prestación de servicios y luego también de un tema muy importante que es la dichosa programación participada por parte de todos los actores en qué medida esa programación es realmente participada porque contribuiría no sólo evitaría muchos problemas sino que contribuiría de una manera muy clara sobre todo a aclarar valga la redundancia el papel el rol que puedan tener muchas de las entidades del tercer sector que intervienen pero también los propios servicios sociales de base cuando se están planteando algunas realidades otra clave que tiene que ver con este tema son los equilibrios institucionales pero también la parte más técnica y de participación en sentido amplio no tanto la que estaba comentando de participación programada sino participación en el sentido de lo que la Comisión Europea cuando nos suelta algunos discursos nos está hablando relacionado con el empowerment y que es que también las personas en situación de exclusión sean protagonistas de alguna manera cuando firman el convenio de inserción de su propio itinerario de inserción y aquí hay retos clarísimos y cualquiera que conozca los servicios sociales de base tiene constancia fehaciente de hasta qué punto esto prácticamente es inexistente en la mayor parte de los casos es raro el caso de una persona que en este proceso puede tener la posibilidad de trabajar de tú a tú con los servicios sociales de base con los profesionales las profesionales del trabajo social y plantear lo que puede ser su itinerario de inserción de una manera global no sólo de una manera diríamos por utilizar el verbo este de la derivación de una derivada en función de servicios de si tienes un empleo para para un momento determinado de que si la problemática relacionada al mercado de trabajo hace que tu inserción laboral pase por tener un empleo a través de una ETT como cualquier otra persona que tiene una situación de desempleo y que puede ser una búsqueda primera forma de encontrarse con el mercado de trabajo etcétera otro asunto importante es el tema de las bueno tiene que ver con lo que estaba comentando de las competencias de la articulación político-institucional y del tema de las competencias cuando estamos hablando de estos asuntos y no me refiero sólo a las dichosas competencias en materia de empleo y formación etcétera sino incluso me refiero a la forma de desarrollar esas competencias de empleo y formación pero también otras de otro tipo antes hablaba del ámbito sociosanitario a niveles más pequeños desde el punto de vista tanto de diputaciones con los servicios sociales especializados como de las propias entidades territoriales más pequeñas que puedan ser los ayuntamientos y esto normalmente visto con perspectiva estamos acostumbrados a que parezca que más o menos todo está solucionado entre comillas desde el punto de vista de saber quién hace qué pero está solucionado desde el punto de vista de que quienes están planteando lo que pueden ser las grandes políticas o los grandes trazos de las políticas que contribuyen a la inclusión social están solucionándose su problema su circunstancia el cómo abordar ellos dentro de ese entramado institucional y de la articulación de la que están haciendo gala la necesidad concreta que tiene de sacar adelante determinadas políticas pero yo creo que no sería bueno obviar el hecho de que no se está teniendo siempre suficientemente en cuenta la realidad de a quiénes van a dirigidas sobre todo de las personas que intervienen en ese tipo de realidades además de eso bueno hay un tema que probablemente sea implanteable e inamovible a corto y medio plazo y que es una especie de real política que se nos ha instalado en este país que tiene que ver precisamente con con la dispersión de recursos y diríamos la falta de coordinación evidente cuando se están plantando determinadas realidades en ese caso pondría un ejemplo yo creo que bastante meridiano y es el del proceso de cómo se ha construido la nueva ley de servicios sociales y las demandas que se están plantando respecto a la nueva ley de servicios sociales y la influencia que eso puede tener aunque todavía yo creo que no se ha plantado abiertamente el asunto parece que estamos esperando a que de una vez por todas la ley de servicios sociales esté funcionando para plantear esa realidad la realidad a la que induce la nueva ley de servicios sociales en relación a lo que están siendo otro conjunto de políticas que se están llevando adelante y de programas relacionados con la inclusión social y una vez más volvemos a los asuntos del sistema de protección social como si de eso solo se ocupara los servicios sociales y esa parte el departamento de vivienda de asuntos sociales con la dirección de un estado social y la parte que tenemos en el departamento de justicia y amplia de sociedad social con los que son los asuntos de lucha contra la exclusión y para ir terminando ya hay un asunto también que me parece muy importante desde este punto de vista que sería todo lo que tiene que ver no tanto con la gobernanza estricta de la solución o las soluciones en plural que se pueden ir dando y las formas de fijar posición etcétera sino con los temas de gestión yo creo que hay un y esto es también no entonar el mea culpa pero desde el punto de vista de las sensibilidades que mejor conozco tanto de las entidades que trabajan en el ámbito de la intervención social privadas como públicas al nivel que trabajan sobre todo el tema de la gestión que es un debate probablemente inacabado directa o gestión indirecta de muchos de estos planes o políticas o programas o proyectos como le queramos llamar aquí se está produciendo un conglomerado de grupos y de intereses muy importante que por otra por otra parte casi está invitando y perdonadme por la expresión no es que me haya familiar con ella pero creo que es importante a clusterizar el sector de los servicios sociales desde ese punto de vista esto que significa que precisamente la medida en que el propio sector de los servicios sociales no termina de tener una posición de sector como clúster que puede provocar de forma proactiva en las administraciones públicas una forma diferente de hacer la intervención social del trabajo social pues dificulta bastante todo lo que tiene que ver con otro tipo de cuestiones que acabo de comentar y sobre todo me parece muy elocuente el hecho de que hasta ahora cuando ha habido una situación de bonanza económica y de coyuntura favorable cuando estaban mejorándose las condiciones de vida cuando se estaban aportando inyectando recursos en el sistema bastante importantes de cara a facilitar procesos vinculados a la inclusión social es decir cuando teníamos o tenemos voy a hablar en presente porque todavía creo que es así todo a favor ha habido una dificultad importante para que el sector o los dos sectores para entendernos que están ahí interviniendo en materia social con las personas en situación o riesgo de exclusión social pudieran tener una base de trabajo mucho más compartida y una claridad de ideas mayor al respecto creo que eso es un tema muy importante y pienso que también es un problema muy importante y muy recurrente el papel que pueda tener en esto la iniciativa privada pero la gran iniciativa privada lo que significa el sector económico el que de verdad aporta mucho al PIB que tiene que ver justo con eso que hemos oído hablar pero que sobre todo tiene que ver con la promulgación de la ley de autonomía personal y atención a la dependencia que es precisamente la atención a la dependencia que si el volumen de empleos que se va a crear que si el volumen de PIB y de actividad económica que va a generar etcétera pero nos confundimos porque pensamos que eso también de alguna manera puede suponer una cicate al sector de servicios sociales y la posición que yo defiendo y por supuesto que la he contrastado y que la defiende gente que sabe mucho más que yo al respecto es que no es así que probablemente esa gran iniciativa privada que va a intervenir mucho en todo lo que tiene que ver con los servicios sociales y la protección social y sobre todo vinculado al asunto de la dependencia no va a tener suficiente capacidad tractora en lo que a nosotros nos ocupa en un poco el título en cómo el crecimiento económico ha mejorado las condiciones de vida eso es evidente pero también en la relación que ahora nos ocupa y es cómo esas condiciones de vida han facilitado también la inclusión social o por lo menos han facilitado una intervención más realista más coherente más completa desde el punto de vista del trabajo social no teniendo que dedicarse el trabajo social a otras realidades y aquí por último estaría un papel que yo creo relevante antes he hecho una mención al papel que pueden tener en estos procesos otros agentes y cuando digo otros agentes me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con las obras sociales de las cajas de ahorro y a lo que puede ser su situación ahora mismo en algunas realidades que nos ocupan y de cómo participan de todas ellas y que nadie de momento quiere tocar en ningún caso pero que tiene una influencia enorme porque están condicionando desde ese punto de vista lo que hacen otros no voy a decir que es lo del perro del hortelano pero casi entonces eso es importante porque es un volumen muy importante de recursos y porque tiene que ver con el crecimiento económico y la capacidad que tienen ahora de estar ganando mucho dinero y dedicarlos en porcentaje a la obra social y esa obra social necesita una legitimación de estar activa el problema es cómo está activa este es un debate que yo creo que es importante y yo creo que es igual el momento adecuado en un curso de verano para lanzarlo junto con otros y que se puedan plantear aquí estaría también lo que he comentado antes de todo lo que es el discurso del que se han hecho ya muchos seminarios y probablemente hasta no dudaré de que haya algún curso de verano lo que he comentado de la responsabilidad social empresarial el papel de las empresas en toda esta realidad de las entidades empleadoras pero sobre todo visto desde el problema tan gordo que tenemos del diálogo social en sentido amplio porque el diálogo social no solo es el que es en Euskadi el que tenemos y el diagnóstico no creo que es nada lagueño desde ese punto de vista como para que la genuina responsabilidad social la que se nos está planteando en las directivas europeas por tomar una referencia en diversos ámbitos pueda contribuir de verdad y además que es un campo en el que pudiera contribuir a intervenir en este tipo de realidades que estamos comentando de la mejora de las condiciones de vida de la intervención desde el trabajo social etcétera y sobre todo desde ese punto de vista cuando hablo del diálogo social no solo hacia afuera sino también hacia adentro yo recuerdo hace unos años cuando se puso en marcha la primera entidad a modo de patronal entre comillas del sector social en Vizcaya en concreto Guisardach pues todo el debate que hubo para la puesta en marcha y todo lo que está suponiendo el tema de las condiciones de trabajo de las personas de las profesionales y los profesionales que intervienen en el trabajo social y esto lo digo porque como en todas las juntas de accionistas se suele decir que los resultados de esta empresa multimillonarios en el Banco Santander no hubiesen sido posibles sin la profesionalidad y el compromiso de los recursos humanos etcétera pues aquí pasa un poco lo mismo desde ese punto de vista muchas de las realidades que tienen que ver con la intervención social con el trabajo social con las perspectivas que se nos están abriendo y toda esa realidad y la calidad del proceso y el cómo atender a una realidad tan concreta como son esos procesos tiene mucho que ver con cómo desde un punto de vista interno se está plantando el diálogo social entre los proveedores de ese servicio y si dejamos de lado un poco lo público es evidente los servicios sociales de base y las administraciones públicas lo que está claro es que los datos cantan hay una gran participación del sector privado y dentro del sector privado aludía Guisardache es tercer sector pero a lo que son las condiciones de trabajo que se están plantando en el sector yo creo que es un tema que nos tiene que hacer pensar el tema igual más que incluso el diálogo social el tema de las relaciones laborales y yo más o menos era esto lo que quería plantear desde el punto de vista de la intervención de hoy solo me queda un poco agradeceros vuestra atención y disponerme si cabe un poco al coloquio sin más gracias gracias Pablo por esta intervención que has tenido que si bien tú ya has atinado más si bien teníamos claro el tema de la cantidad que claramente lo habíamos disminuido en cuanto al nivel de progresa tú ya has incidido en la calidad que ahora nos has abierto todo el mundo a qué tipo que es inclusión social a matizar mucho más todos estos temas que desde luego pues bueno pues a ver verdaderamente si es inclusión social el nivel de asistencia creciente si hay algunos grupos que no se han beneficiado de este tema la producción un poco de autonomía entre el propio protagonista de la inserción la participación también de todos los de todos los agentes que están directamente implicados como son servicios sociales etcétera por lo tanto que bueno que el mundo hay muchos aspectos que hay que mejorar también en cuanto a las propuestas que también esta mañana habíamos comentado pues bueno también hay niveles pues bueno hay algunas preguntas sobre el tema hasta dónde llegan si está bien delimitado bueno no sé yo invito a que hagáis alguna pregunta alguna reflexión y perdona un poco yo tengo una ligera hipoacusia pero que me impide entender bien del todo por eso te ruego un poco más que volumen es un tema de tono pero bueno vamos a ver no a lo que me refería es en el momento de tu intervención cuando has hablado de la situación que probablemente vaya a generar la ley de dependencia en cuanto a la presencia de las entidades lucrativas en el sector social etcétera etcétera y la duda que tienes de que esto funcione como tractor de ese ámbito lo decías en un momento mi duda es hasta qué punto el reconocimiento de todas las situaciones de dependencia como derecho no es un elemento que desactiva lo que ha sido el tejido social de sostén de todas las asociaciones etcétera etcétera que sean necesarios y al final nos encontramos en una sociedad con servicios cubiertos desde la parte climatística digamoslo así de derechos cubiertos pero en la sociedad que lo que pierde son factores de solidaridad interna yo no sé lo que me quieres preguntar pero hacer la reflexión la reflexión es oportuna y yo creo que es coherente con lo que yo pretendo también cancelar es decir cuando yo hablo de las faltas de comportamiento de las faltas estructurales en un principio con toda esa realidad en un lado se está planteando algo que es muy importante que es el derecho y su servicio en general a mucho servicio con mucha calidad la nueva ley de ciencias sociales a sus productos el plantear todas esas realidades desde un punto de vista no solo legal sino clave como parte de la cocción social de la comunidad etcétera y lo que yo estoy planteando desde el punto de vista del tercer sector como al final creo que se han tenido que ver por la otra parte de la intervención y es como el tercer sector se reconvierte y se posiciona ante una nueva forma por un lado de gobernanza de todo el sistema de todo el tribunal relacionado con el papel de las administraciones públicas que es el documentado de la sociedad de la etapa y una nueva forma de gestión que no es gobernanza en un vez de conjunto y yo como tercer sector hay un reconocimiento del derecho sustentativo por parte de lo público crecemos como país mejoramos como país porque mejoramos resumiblemente las políticas que vinculan dos o tres minutos a la ocasión por un lado eso es bueno por otro lado es mejor que la gobernanza evite las disfunciones que yo he apuntado a un modelo diagnóstico y los doctores tiene la iglesia para saber que eso son resolubles hay que abordarlas por todas y por otra es que una esta es una la gestión entonces es en ese punto en el que el tercer sector de un papel lo van porque en la gobernanza no vamos a tocar gola y por demás tenemos un problema que el tercer sector que es como más visible no vamos a tocar gola es imposible la capacidad de lobby el trabajo de lobby de las administraciones y si no les gustan yo creo que ya hay muchas diferencias para decir que se nos antoja que es prácticamente imposible en todo caso las administraciones están muy atentas y saben que en el tercer sector se desarrollan buenas prácticas y las van incorporando con mejor o peor suerte porque ven que son interesantes porque la una de las que escuchan eso del tercer sector pero no vamos a coparticipar que no tiene que ver con el modelo de gobernanza de las políticas que es en general y me da igual si está cerrado o está junto entonces por eso digo que tiene más que ver con la parte de gestión yo creo que hay el tercer sector cuando decía lo de buscarización que es muy fuerte es por hablar de empresarialización pero que al final nos preocupa a todos al final hay un volumen de empleo en las comunidades de trabajo en las relaciones laborales y en cómo somos capaces dentro de ese trabajo de empleo de multipartenaria de todos los grandes discursos del tercer sector posicionarse ¿por qué? porque conseguirían una o dos cosas conseguiríamos no solo proponer sino dispensar igual a esos términos dispensar en la salud el servicio social de lo que estamos hablando con un nivel de calidad y competencia importante porque va a la trayectoria sino que va a la trayectoria y por otro lado y por otro lado con un nivel de compromiso con un tercer sector muy importante y no decir que todo el sector todo el tercer sector es bueno y está muy prometido pero gran parte de este sector le añade un gran plus valor le da un valor añadido muy importante al modo de hacer y entender todo lo que tiene que ver con la inclusión social y con lo que es hacer trabajo social que es lo que a mí se preguntaba en mi ponencia yo no dudo para nada la posibilidad de las socios de las de base ni los servicios especializados en el salón público pero tienen los límites que tienen para bien o para mal y esa sociedad es como lo que estamos más allá de que tengan las 35 horas que tengan un servicio y una jornada intensiva vamos a pensar que lo que el trabajo social se hace donde se hace y se hace por los servicios que se hace que no tiene jornada intensiva que no tiene 35 horas para no tener para nada y que precisamente cuando el itinerario de inserción lo requiere casi casi es que es una línea online y lo que utiliza la atención y otro de ese tipo de debates es el que no es que nos hurten un tema sino que nos hurtamos mutuamente como sociedad y no sé si yo sé que son temas igual fuertes pero creo que sí yo creo que es interesante el profundizar un poco más en los temas yo creo que en este momento del curso pues hemos visto un poco otra cara de todo lo que veníamos hablando hasta ahora yo lo único tú has dicho en un momento que bueno que este crecimiento económico ha dado aumento ha dado lugar claramente a aumentos de renta pero que ha habido una serie de grupos que no se han beneficiado un poco quieres bueno en qué en qué grupos qué perfil tienen o cual quizás los hemos ido ya describiendo pero bueno exactamente cuando estás hablando de grupos que no se han beneficiado pues igual tienen unas características he hecho alusiones bastante específicas yo creo que cuando viste la diapositiva de los estudios pendientes ha dicho algo que era muy evidente y hay pues además de los grupos que ha citado de personas de las problemas de organización al tema de las familias bueno marientales porque no hay que evitarle la fe y ponerle la ángel porque siempre son mujeres y de una cierta edad al tema de inmigrantes al tema del impacto diferencial de la producción infantil que es un eufemismo un buen eufemismo pero que hay que ver hasta que punto también ese impacto diferencial llega hasta que llega y que tiene mucho que ver cuando decimos por un lado que no hay problemas de familias estructuradas porque debemos hablar de familias de convivencia de modelos de negocio y no hay un plato de la familia reciente y por otro lado la pobreza infantil no es por hacer más que no son los menores inmigrantes los menores y las menores están en torno los menores de comedia de familias concretos por lo cual el campo terminamos tratándonos al respecto por lo cual le decimos no eso es un hombre de estructura en los centros sí por lo cual está digo que además de todos los que se han convocado ya hay una lista chilexos activa bastante cercana a esos grupos de personas a esos grupos de personas en esa situación yo creo que luego también decía que hay otros que ya no están caminucados o que de inmigración están a un lado el tema de mayores pues hemos por ejemplo y no creo que hay que hacer pero malo pero ahora es que es un gran precio el tema de muerte de presiones de esa gente aunque no nos lo podamos terminar de creer todavía sigue yendo a buscar consuelo ayuda soporte asistencia a los servicios sociales de base y los servicios sociales de base se encuentran con una realidad que es impriminable y terminan y los servicios sociales del tercer sector a todavía un montón de entidades que por eso presentan los memórias que presentan y a esas entidades nadie les discute y les critica porque si esas memórias que presentan serían falsas pues un punto que está casi hasta la prevaricación de una información que no es real a seguir de la edad había que denunciar y poderla presentan no hable de la organización hable de la organización es importante y esto pues realmente va a contribuir a solucionar cualquier problema por eso es otro grupo importante es solución al asunto de prioridades ambientales bueno muchos de los grupos de personas que tienen prueba de disciplinación por el tema de ingresos insuficientes etc el tema de colectivos al final no es un problema de que entendamos que hay un tema de una cualidad de la persona que es la advenitoria si es problema de que es un tema mental como lo ves pero está claro que ese es un tema que por lo que dicen en los servicios no está suficientemente evaluado o no evaluado hasta que en el punto haya entrenamientos ambientales incluso no diagnósticas lo saben en los pedos de los servicios aquí incluso el ámbito de los servicios sanitarios parece que no termina de entrar en esas vías que he dicho que se ha focalizado en alguna dependencia es otro grupo de personas que las organizaciones los servicios de salud que están notando que van más y que no tienen porque claro luego lo que se trata de otro escenario es que con esas personas con el apoyo de legitimación de un montón del propio psiquiatra que dirige la unidad que se dispone a ello no es poco del trabajador social del servicio que no es poco de un montón de complicidades pero la realidad es que desde el punto de vista del trabajo que hacen ellos entre la inclusión social con diserción entre esa persona y de un caso completo que es un juego de diserción agroal y luego lo que he comentado de las familias estructurales los otros grupos pues esto se trata de pasar la vista y el principio porque está claro que hay algunos grupos de personas que evidentemente pueden estar tocados con esa realidad pero no es la misma manera que estaban en la sociedad de diserción por ejemplo un caso que ha cambiado especialmente por los temas de la cultura económica del crecimiento económico de las mejores acciones de vida probablemente es el de las personas varones desempladas que muchos de ellos eran precisamente potenciales usuarios y sus servicios y de una cierta de 45 años hacia abajo eso ha cambiado fundamentalmente ¿cómo era para plantearse la cultura volvemos a lo anterior pero por ejemplo nadie se plantea lo que es seriamente insisto o creo yo que se plantea el fenomeno del edadismo en el carca de la edad en el carca hay dos lógicas una lógica de la empresa de la economía que todavía sabe y necesita personas pero prejubila porque hay temas de costes o sistemas no empresariales y por otro hay un problema de que gente de una cierta edad cuando aquí hablaba de esta organización de ese sentido existencial del aislamiento y que con una de las cosas estarán de estas personas estarán de estas personas de gente que pensaba que era capaz de algo desde un multivista de sus procesos de gobierno pensaba que era protagonista largo de su propia vida de su desarrollo y que cuando le falta esa dimensión la dimensión del empleo y ahora está habiendo que corre bien o incluso aunque ahora que ya el empleo le hace no participar de esa furanía de la que tanto hablamos más o menos síntoma más o menos de tener una serie de formaciones de soportes de anunos sociales y yo creo que al final es lo que más se caracteriza la inclusión social en el sentido de la pertenencia a la comunidad el poder tener sus honrajes el cambio de dificultades a las personas que estamos sujetos no puede haber un asidero etc. no es un tema de que oye no tiene la renta básica oye si tiene no sé qué y ahí es donde entra mucho este asunto de la intervención social de la fraternidad de acompañamiento de todos esos discursos que yo creo que todavía no no si no hay otra pregunta yo bueno volverle a reiterar las gracias a Pablo bueno quedarnos aquí que este desde luego es un campo que hay que mejorar muchísimo y como bien hemos estado ahora comentando y era lógico todos yo creo que al final estábamos esperando en que bueno todo no puede pintarse color rosa sino que hay que mejorar como en esta sociedad de todos los campos en este en el tema de calidad bastante bueno simplemente animaros porque mañana va a ser el último día del curso es un día muy interesante porque vamos a centrarnos en otro aspecto del título que es las condiciones de vida aquí mañana en esta mesa pues bueno no va a haber mucha animación en el sentido de que bueno pues tenemos a seis profesores que van a estar hablando de muy diversos temas de las condiciones de vida es un estudio pues yo creo que recién salido del horno y se van a ir exponiendo los distintos un poco aspectos de las condiciones de vida pues bueno desde el tema físico social hasta la familia el ocio el tiempo libre la salud la educación etcétera por lo tanto yo creo que mañana tenemos un día el día hoy ha sido muy interesante pero desde luego mañana vamos a tener un día muy animado y muy bueno pues yo creo que muy aprovechable para ya acabar este curso de verano agradeceros vuestra atención y bueno animaros a que mañana pues estemos aquí nuevamente de